La inversión en vivienda siempre hay que pensarlo. Si tienes decidida tu inversión en el mercado inmobiliario, si eres un particular y lo que quieres es una opción de ahorro un poco más segura y que dé más que los ceros o negativos que ya da la deuda pública, lo importante es que inviertas en una ciudad que crezca, que esté creciendo, que no esté decreciendo en población, que inviertas en una periferia relativamente cercana, desde luego no en los grandes centros porque las rentabilidades van a ser siempre muy bajas y los gastos bastante altos. Y luego, importante, que te salgan los números con el alquiler. Es decir, si te tienen que salir los números por una revalorización del piso para venderlo, malo, porque no viene un ciclo que vaya a apoyar eso a corto plazo. Ahora, si te salen los números con el alquiler, la financiación, en principio parece una inversión que con horizontes largos, porque no es una inversión muy líquida, luego en vender una casa se tarda unos meses. Si tienes unos horizontes largos a 4, 5 o 10 años, entonces es una inversión razonablemente segura y que hoy, no en todas las ocasiones del mercado, pero hoy da una rentabilidad más alta.